Pisa vuelta, pisa vuelta, pisa vuelta. En el par de campamento, hay un par de campamento, hay un par de campamento, hay un par de campamento que entrega. Los campamentos de un chileno, los campamentos de un chileno. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Gritaba el chancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Gritaba el chancho! Cuando le estaban capando, cuando le estaban capando, y la chancha le decía, y la chancha le decía, lo mejor te están quitando, lo mejor te están quitando. ¡Uy, dos, tres, cuatro! ¡Uy, dos, tres, cuatro! ¡Que aquel cerro venga! ¡Que aquel cerro venga! ¡Que aquel cerro venga! ¡Que el chancho! ¡Bienvenido! ¡Hacen! ¡Hacen! ¡Hoy, hoy! ¡Hacen! ¡Hacen! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Bien! 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 ¿Por qué necesito eso? ¡A tomar el mando de Midar Gento! Levanto... usted toma el mando de la gimnasia básica, las 30 peticiones, para cada uno de nosotros. Y en las demás actividades, luego pasamos a otra actividad. ¡A que digo Midar Gento! ¡Voy a continuar! ¡A que brackets! ¡A la derecha! 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 10, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 12, 13 ayudantes ¡Veite! ¡Más! ¡Veite! ¡Más! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Fueblo! ¡Ses! ¡Oye! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Diez! 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 ¡Ocho! ¡Vamos a destructores! ¡Girando por favor! ¡No! ¡Bes mariano! ¡Tres! ¡Un! ¡Diez! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!